Bueno, dentro de la proporcionalidad tenemos las reglas de tres simples y las reglas de tres compuestas y además tenemos los repartos. Por lo tanto, realizaremos tres vídeos explicando cómo se realizan, pero más o menos el proceso suele ser muy parecido teniendo en cuenta unos detalles que son muy fáciles de identificar y luego aplicar para hacer un cálculo correcto. Vamos a empezar por las reglas de tres simples y mirad, los pasos siempre son los mismos. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien el problema y apuntar los datos que nos dicen. Y luego tenemos que hacer el juego de las manos. El juego de las manos es muy sencillo. Si yo al hacer el juego de las manos con los datos, imaginaros, ocho personas pagan 50 euros por una cena. Si son más personas, pues pagarán más. Ese tipo de razonamiento, si las dos manos suben o bajan, estamos hablando de que es una proporcionalidad directa. Y por lo tanto, para calcular el resultado deberemos multiplicar en cruz. Si ahora es una de las manos sube y la otra baja, estaremos hablando de una proporcionalidad inversa y tendremos que multiplicar en paralelo. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos ejemplos que hemos puesto aquí. Imaginaros, dos kilos de patatas cuestan 3 euros. ¿Cuánto valdrán 5 kilos? Pues mirad, muy sencillo. Primero pongo los datos, que son los kilos y los euros. Y voy poniendo lo que son los datos. Es decir, tengo que dos kilos valen 3 euros y me están preguntando cuánto valen 5 kilos. Por lo tanto, aquí pondré una X. Ahora lo que hago es hacer el juego de las manos. Es decir, si dos kilos valen 3 euros, si yo aumento el número de kilos, también aumenta el número de euros. Por lo tanto, estamos ante una proporcionalidad directa y lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruces. Es decir, se nos quedaría el cálculo así. 2X igual a 15, que es 3 por 5. Despejamos la X y nos sale que el precio de 5 kilos sería 7,5 euros. ¿De acuerdo? 7,5 euros. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta y nos dice ahora, ¿y un kilo? A este, cuando nos digan siempre lo que vale 1, debemos llamarlo, bueno, se llama reducción a la unidad. ¿Vale? Lo que tenemos que saber para lo que valdría un kilo en este caso. Pues hacemos lo mismo, apuntamos los datos, kilos y euros. Ponemos los datos que nos han dado al principio, que serían 2 kilos, 3 euros, y ahora nos dicen cuánto vale 1 kilo. Pues aquí ya sabéis que ponemos una X. Y si la anterior era directa, aquí también. Si yo bajo el número de kilos, también baja el número de euros. Que es lo que ya habíamos dicho aquí, que no solo tienen que subir, que también tienen que bajar las dos. Por lo tanto, es directa, multiplicamos en cruz, y entonces tendríamos que 2X es igual a 3. Y a la hora de despejarlo, sería 3 partido de 2, y eso nos da que un kilo nos sale a un euro y medio. ¿Vale? Una vez tenemos eso hecho, lo que tenemos, ahora vamos a ver cómo sería la inversa. ¿De acuerdo? Como veis, el problema nos dice, durante una hora, 3 obreros tardan 5 días. ¿Vale? En hacer una zanja. Si se incorporan 3 obreros más, ¿cuánto tardarán en hacer la zanja? Aquí hay que llevar mucho cuidado porque suele haber siempre, el estudiante suele equivocarse. Pero bueno, mirad. Tenemos, los datos serían obreros y días. ¿Vale? Y tenemos eso, que 3 obreros tardan 5 días. Y ahora te dice, si se incorporan 3 obreros, es decir, a los 3 que ya había, si se incorporan 3, por lo tanto serán 6. ¿Vale? No serían 3. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tardarían? Pues tenemos y ponemos una X. Y ahora vemos, si 3 obreros tardan 5 días, si nosotros aumentamos el número de obreros, el tiempo bajaría. Por lo tanto, estamos ante una proporcionalidad inversa y lo que tenemos que hacer es multiplicar en paralelo. ¿Vale? Y a la hora de despejar, pues ya sabéis que sería 15 entre 6. Y esto nos daría 2 días y medio. ¿Vale? Ya sabéis, hay que leer muy bien el ejercicio, ponemos los datos, hacemos el juego de las manos y según las manos nos digan, si suben o bajan, ya sabemos que estamos ante una proporcionalidad directa, por lo que tenemos que multiplicar en cruz. Y si una sube y la otra baja, estamos ante una proporcionalidad inversa, que es multiplicar en paralelo. Ya veis que el cálculo es bastante sencillo, pero como os digo siempre, tenéis que llevar mucho cuidado a la hora de leer el problema. Por eso os he puesto este en la inversa, porque si tenemos 3 y se incorporan 3, no podemos volver a poner 3, sino que tenemos que sumarle 3 a los 3 que ya había. ¿De acuerdo?